Vas a tener los mismos ocho minutos para trabajar cada pregunta. Vamos a admitir aquí a Luis Fernando. Y ya comienzo. Listo. Bueno, la actividad de hoy es la actividad número cuatro. Es de referente orgánica y hoy es junio 24. Las condiciones o instrucciones son las mismas de la vez pasada. Vamos aquí a Juan. Los que no estén a la hora del inicio, que es ya, que es ya. Entonces a esa persona inicia a la altura de la pregunta dónde ingresa. Y al final, como tenemos un tiempito, un margen de tiempo de unos ocho minuticos. Esa persona tendrá ese tiempo para responder lo que no alcance. Ok. Entonces en ese sentido vamos a comenzar. Esas son las indicaciones para la actividad de hoy. Ya usted la conoce. Tiempo aproximado de ocho minutos. Es la última actividad ya de referente de orgánica y del cognitivo. Ocho minutos para eso, por favor. Un segundito que hay alguien que está solicitando entrar. Mercado. Mercado y Vargas. Un segundo. Los admito y ya les paso a la pantalla de la pregunta. Gracias. 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 ¿Activamos las cámaras, por favor? ¿Profe? Sí. ¿Tienes una Mari Peña? Sí, ya les digo. Lo que pasa es que Mari no pudo hacer la actividad con 11B esta mañana porque se le presentó inconveniente con el acceso y con el Internet. Entonces yo le compartí el enlace de su clase porque es la misma temática. Entonces ella está hoy también como asistente en el grado con ustedes, en el grado 11C. Ok. Listo. 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 Montes. Activamos las cámaras, por favor. Activamos las cámaras. Activamos las cámaras. Activamos las cámaras. Activamos las cámaras. Gracias. Tiempo para la primera pregunta, pasamos a la segunda. Empezamos. Gracias. 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 Último minuto para esa pregunta. Gracias. 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 Término tiempo. Pasamos a la pregunta número 3. Perdón. Me disculpan un segundo. ¿Qué pasó? Bueno. Tal parece que hay aquí. No me permite seguir. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ampliarles la imagen. Voy a ampliarles la imagen. Comenzamos. Ocho minuticos para esa tercera pregunta. Voy a ampliarles la imagen. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Último minuto. Gracias. 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 Y terminamos la actividad con esta nueva pregunta. Está teniendo problemas el internet. Toca aquí reducir la hora mientras resuelvo esto. Disculpenme aquí. Listo. 8 minutos. Listo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok. Gracias. ¿Señor? No te escucho bien, dime. ¿La pregunta número? ¿Cuatro? Ok, regresemos entonces a la cuatro. Listo, cuatro. ¿Cuál es? ¿Cuál es rico. ¿Cuál es rico? ¿Cuál es rico? ¿Señor? ¿Cuál es? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? Gracias. 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 Bien, listo. Con eso terminamos. Gracias. Gracias. Gracias.